eh Atlántida fue reportado desde el día, desde el primer día de la tormenta que se había inundado como siempre el almacén, afortunadamente, y por la dedicación, eso hay que reconocerlo, la la dedicación de recurso humano, la disciplina, y el interés que tienen, y el amor por este hospital, lograron rescatar prácticamente todo lo que había en el almacén, las pérdidas realmente son insignificantes si comparamos la cantidad de cosas que tenía el almacén, pero como esto es muy repetitivo, no hay una forma eh de resolverlo si no es eh construyendo un nuevo almacén. Estos son los acuerdos a los que hemos llegado hoy en la noche, vamos a sacar el almacén del sótano donde se encuentra, igual que la cocina, para evitar en el futuro, verás, situaciones similares que se dan cada año, y que la solución que se ha dado hasta ahora, pues, no ha sido resolutiva, así que vamos a apostar, eso es un reto que queda ya en las autoridades del Hospital Atlántida, presentar la propuesta para construir un nuevo almacén, y la cocina también, ¿verdad? Que es otra de las áreas que se inundan, ¿verdad? Y a pesar del esfuerzo y la dedicación del personal, no es correcto, ¿verdad? No, no existen las condiciones para poder preparar los alimentos, exactamente como está ahora, que estoy segura que muchísimos de los medios de comunicación de de esta preciosa ciudad, lo dieron en primera persona, ¿verdad? Así que esperamos, de verdad, con esto poder apoyar al Hospital Atlántida, doctora, a la población de la ceiba, para que no vuelvan a tener que andar corriendo por las inundaciones del sótano, en las áreas de bodega, del almacén, de la cocina, de la lavandería, y de servicios generales, que también está ahí, la oficina. Bueno, ahí estaba la ministra de salud, la señora Carla.